El expresidente peruano Alberto Fujimori pidió a las autoridades de su país que no lo maten, en alusión a su inminente regreso a la cárcel tras la anulación del indulto humanitario presidencial que lo favoreció en diciembre. En un video difundido en su cuenta de Twitter, el exgobernante aparece acostado en su cama en la clínica Centenario, a la cual ingresó la anulación del beneficio que le otorgó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Quiero pedirle al presidente de la república, a los miembros del poder judicial, una sola cosa, por favor no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. Fujimori ingresó anoche al centro asistencial en Camilla, junto a su hijo Kenji y rodeado de personal médico. Este 4 de octubre, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema del Perú anuló el indulto humanitario que había concedido en diciembre pasado Kuczynski a Fujimori. Con información de Julio Wright, enviado Notimex.